Sakana Ishiyaki Vamos a necesitar un robalo limpio. Lo sazonamos con sal y pimienta, lo aderezamos con guacata y hierba peruana, posteriormente lo vamos a freír en aceite. Agregamos hojas de cilantro, trozos de cambray y el robalo acompañado con salsa de pescado. Agregamos hojas de cilantro, trozos de cambray y el robalo acompañado con salsa de pescado. Más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com. Tomen nota.